Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Habíamos aterrizado en mercado y todo estaba calmado. Habían jugadores en la partida pero aterrizaron en zonas lejanas, donde el peligro es menos eminente. Había tiempo para lutear así que aprovechamos cada segundo para abastecernos de municiones y elegir el arma que nos parecía mucho mejor para cualquier combate. Después de lutear conseguimos un helicóptero y nos dirigimos a la zona más concurrida, donde nunca deberían faltar jugadores. Pero al llegar, igual el silencio cubría plataforma. Después nos acercamos a granja, ya que allá habíamos visto señales enemigas. Al lanzarme traté de conseguir la mejor posición para atacar, pero solo eran dos enemigos y mis compañeros se llevaron las kills. Para no quedarme sin bajas, aproveché y llevarme un botsito. Podía haber nombres de algunos enemigos así que decidimos comenzar a buscarlos. Y al fin llegamos a ellos. Estaban tratando de conseguir la mejora. No pude alcanzar a hacer una baja. Mis compañeros se llevaron las kills. Al acercarme uno de los jugadores eliminados estaba hablando y pedía que permitiéramos que su compañero salvara las placas. Así que respondimos. Deja que la muchacha levante nuestras placas, men. Claro, manda a la muchacha. Ahí va, ahí va. Dale, Pema. Dale, Pame. Dale. Ahí va para allá, ahí va para allá. ¿Esa es la muchacha o es un botsito? Ahí va para allá, ahí va para allá. Esa no era la muchacha, solo era un botsito. Oigan, pero ¿por qué dice muchacha y no muchacha? Ahí va la muchacha. Dale, dale, dale. Pero ¿dónde está la muchacha? Dile que no tenga miedo, no la vamos a eliminar. Tú camina, camina, ve. Ve, ahí va. Brincales ahí para que vean que eres tú. Sí, brinca. Ahí viene la 65, 65. Esa sí es la muchacha. Muchacha, eh. Los de la montaña supongo que es otro equipo. Que recoge y se vayan. No me van a matar, muchacha. Muchacha, ve por las placas y corre. Si te quedas, saldrás chiquiteada. Ha colocado la torreta. No hay que confiar tanto. Estos nos pueden traicionar en cualquier momento. Tú quieres que yo te ejecute. Siempre me suelen para ejecutarte. No me... Muchacha, muchacha. Sí, hice. Presioné el botón sin querer, muchacha. Ay, hice. Otra vez casi se ejecutó. Es que a mí me sale para ejecutarlo. No sé cuál es cuál. Oiga, señora, digo, muchacha. Mejor agarre esta para que gane la partida. Me van a ejecutar. Agarre esta mejor para que gane la partida. Mira lo que te voy a decir, muñeco. Dígale a sus amigos que no disparen. Escuche. Si vuelve a jugar, a ejecutarme. Te voy a ejecutar yo a ti. Ay, mira que tú siempre me salís que ejecutarte y no te ejecuto. Es que presiono el botón sin querer. Me voy a dejar lentamente. Me voy a dejar lentamente. No me vean. Que no me vean, no jodas. Que no me vean. Que no me vean ejecutar. Ey, aléjense de mí. Aléjense. Escúchenme, cracks. Sus compañeros tienen pensado eliminarnos. Si nos descuidamos, hay que eliminarlos antes. Es que si nos confiamos, estos seguramente nos van a traicionar. No se me olvida lo que nos hicieron en Alcatraz. Bien hecho, cracks. No se canceló, juez. No se canceló. No mate a la muchacha. No mate a la muchacha. No mate a la muchacha. No la mate. No la mate. Muchacha, será mejor que te quedes con él. No, 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 no. Ya, déjenme sola. Que yo me confundo. Y si no me matan ustedes, me van a matar los otros. Déjenme quieta ya, pues. Ya. Vamos a ser una... Vamos a ser una... Ya, ya, pero después, después, después. Si sobrevivimos ahí ya. Cuando quedemos solos nosotros. Bueno, ya dijo que será después. Háganle caso, cracks. Ya. Puche, puche, puche. Hay que tener cuidado. Sus compañeros... No, porque es que yo me confundo. Y después, miren que ahorita puse la torreta sin querer. Hay que tener cuidado. Sus compañeros se están apuntando desde la montaña. ¿Ya vieron? Nos quieren eliminar. Ay, vieron. Ay, yo no sé cuál es cuál, man. Mira a tu amigo que no apunte. Este es mi compañero. Vamos por ellos, cracks. Están lanzando racimo. Este es mi compañero. Sí, pero es que estaban atacando. Muchachos. Ay, pero tú estás matando, pues. No hay que confiar. Eso es lo que yo dije. Lo que pasa es que tienes una diferencia de... Sabía que tienen intenciones de matarnos. No, pero no. No. Sí, mire el otro. Ellos andan franqueándole. Yo lo maté, está lejos. Ellos andan franqueándole. Por aquí hay uno. Eliminado. Ahora lo que pasa es que estaban ejecutando. Ellos estaban ejecutando. Vamos por allá, vamos por allá. Vamos a dar la partida, pero no confiamos en ustedes. Ya solo queda uno. Dile que venga, güey. Vamos a ser deliciosos entre los cuatro. Vamos a acercarnos. No la vayan a eliminar todavía. Partida. No, dale la partida. Dale la partida aquí. No se me acerque. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Ay, me caí, ya va. No, vamos a hacer algo, escucha. Pero sin tramposería. Vamos a echarnos coñacitos. Y el que gane, da, pues. Se queda. Y si me matan, ya qué coño. Anda, pues. No, tú no vas a ganar. Está difícil, muchacha. Pero bueno, pero hablas claro, sí o no. Vamos a hacer el delicioso mejor. Pero ya, alejense. Uno por uno. No, manténganse todos para allá. Todos para allá. Todos para allá. Otra punto, Luz. Otra vez. ¿Qué? Sí, elige uno. Vamos, ya los coñazos. Vamos, anda, anda, muévete. Elige uno, pues. Elige uno, elige uno. ¿Cuál quieres? El, el, el primero. El, 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 el. Ahí está, Charly, Charly. Vas tú, Charly. Vas tú. ¿Nadie? ¿Pero cuál es Charly? Ya, a ver, sepárate. Vete, pues. Vamos, Charly. Vamos, Charly, chiquitela. No, Mar. Me vas a matar, Mar. ¿Por qué? Vamos, vamos, Charly. X, hágale el sinrespeto. Me pone intensa. Ah, oye, ¿qué? ¿Por qué? Boca. Mátame, mátame, mátame. Mátame, mátame, mátame. No, ya que coño. Hay que darle la partida a X. No, 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 no. Chacho, 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 chacho. Pensé que lo mejor era darle la victoria. Ya estábamos al final. Y es más que claro que no podrá eliminarnos. Se ve que es nueva en el juego. Pero ejecútalo. Pero, pero, ven, escucha. ¿Cuál es el que yo? El que yo iba, que se me salía para ejecutarlo. ¿Cuál? Igual ustedes se van a ganar. Vamos, elimíname a mí. Anda, pues, anda. 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 Ah, solito, tira, solito. Igual me vas a ganar. Ya. Matate una leyenda, loca. Escucha, escucha, escucha. Ya, ve. Mira, igual ustedes me van a ganar. Va, va, va a ver, ya. Ya, 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 coñacito, coñacito, coñacito. Porque te quiero agregar. Ay, me tocó otro sin querer. Yo sé, yo no voy a, obviamente me va a matar el otro. Yo sé. Ya. Ejecuta. Hay que darle la partida, cracks. Y ya, 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 ya. Escucha, 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 escucha. Tú solo. Tú solo, yo solo en la partida, solos. ¿Me vas a matar? En un monte, solo. Uy. Uy, uy, maní. No, pero ya. Ten cuidado aquí, de la partida, por mí. Seguramente él se trae rifle y te va a chiquillar de verdad, viejo. ¿Por qué me he matado? Porque ustedes me tienen que gustar. Ándale. Aquí le gusta, aquí le te deja. Ah, no, no, dale la partida. Soy feliz que me ha matado tres en cien años. Dale la partida. Ah, no, no, estoy aprendiendo a jugar, mano. No sé, raza. Pues, escúchame, para que te crees, pues. Pero con amor, pues, con amor. Bueno, crack, si has llegado a esta parte del video, gracias por tu apoyo, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Seguro que me amañé. Esa es la primera.